Chicas, bienvenidos a un nuevo video El día de hoy vamos a jugar Tom 2 Talking Tom 2 No sé por qué quiero jugar esta Esta cosa Voy a subir, bajaré Voy a subir ¿Cómo que me pasó mi edad? ¿Cómo que tiene 10 años? ¿Cómo que tiene 10 años? ¿Desde cuándo tiene 10 años? ¿Cuándo creció hasta el muerto de hambre? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Tú no vas a orinar Tú no vas a orinar Tú te vas a bañar Tú te vas a bañar Tú te vas a bañar No vas a ir al baño nunca Vas a comer Bueno, se va a comer el El no muerto de hambre El muerto de hambre también El bolito de su padre No quiero jugar, en serio Bueno No quiero descargar esa porquería De Angela Prefiero atender a Tom Mira, ya va a ir al baño muy bien Listo Ya Ok, ahora sí te llevo el baño Vamos a cerrar la puerta Para que no tengas privacidad No, sí No No, no Vamos a ver Tiene 11 años ¿Cómo que tiene 11 años? Es mejor como yo, en serio Yo tengo 9 Ah, él quiere sandía ¿Quiere sandía? ¿Dónde está? No tengo La sandía la voy a comer Tom, ahora sí quiere Listo Ok Ok, vamos a hacer una Una torta Una bebida Rarísima Rarísima ¿En serio? ¿En serio? Se me daña y lo hizo una vez Es la primera vez que lo hago, de verdad Bueno, lo voy a arreglar ahorita Y entonces Porque es súper No es nada caro Es que en Tom Todo es barato Vamos a hacer una de frutas Un jugo de frutas ¿Qué es esto? Bueno, vamos a Este jugo Vamos a hacer un jugo de Picante Vamos a hacer esta mezcla de picante Y vamos a dársela a Tom A Tito A Tito No tiene que ver nada en esa posición con eso, ¿no? Bueno, no pasó nada Bueno, eh Ya va La otra Mala está Ahí Se volvió de color Eh Perdón por el ruido Ay, se volvió más grande Bueno, se volvió más grande Aquí ya se le quitó el poder Ya se le quitó el poder No, no, no Ya se quitó No, policía No Policía No 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 Está muy maravilloso No Justa No Juegaremos Mortal Kombat Que es un juego de los primeros videos que ya se vi No se si será su vida cuando suba este video Pero bueno, es este Y vamos a usar a Sonic O a ver cual vamos a usar Vamos a usar este Mensobon Vamos a usar Mensobon Mensobon Está bonito Vamos a usar una partidita Una partida Nosotras Vamos a usar de este modo Y el otro Todes No Cortando Rápido Ustedes tienen que Correr rápido Rápido todo, te corre rápido, que rapidito, bueno vamos a usar otro, para tapar, lo que vamos a usar es el... ... 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 esto, literalmente no me atraparon, no, no me atraparon igualmente voy a hacer oportunidad, es super dificil este juego está super divertido nooo que es esto nooo que es esto es esto yo quiero esto bueno, es la parte de cada video hasta hoy, chao 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 chao, suscríbanse like bye